Estoy contentísima y espero que siempre tengamos el reconocimiento como mujer. ¿Vos estás en qué área? Contarle a la gente qué es lo que hace. Soy chofer del primer grupo femenino de recolección de residuos. ¿Cuánto hace que estás haciendo esta tarde? Seis meses. ¿Cómo es la experiencia? Linda. Se trabaja todos los días. Son cuatro chicas que tengo atrás en el camión. Y bueno, un aprendizaje para todos porque es algo nuevo que se implementó. Pero creo que estamos demostrando hasta dónde podemos llegar y que no hay diferencia, que se puede. El día a día para ustedes, digamos, es agotador. ¿Cómo lo ven? ¿O dicen podemos, no nos cuesta, somos iguales? Para nada nos cuesta, para nada. Somos iguales. ¿Cómo ven que los toma la gente cuando los ve? Supongo que al comienzo habrá sido también una sorpresa que lleguen mujeres a juntarla. Sí, sí. Pues sorpresivo, pero bien. Siempre nos atienden bien, nos reciben bien. Foto, muchas fotos a las chicas. Les sorprende la situación, pero ya la gente de la zona que hacemos ya está adaptada. Ya nos esperan, ya saben que somos nosotras. Bien. Por ahí compañeras de trabajos de otras áreas o algo que ven que ustedes hacen esto, ¿se sienten motivadas? ¿Observás eso que por ahí se motivan con que ustedes hagan esto? ¿Les das ganas de hacer lo que están haciendo? Sí, 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 totalmente. Hay muchísimas chicas que están esperando que hayan más camiones, que haya más, para poder estar también trabajando en esto. ¿Y qué te parece, o sea, cómo tomaron todos la decisión de un intendente que, bueno, que ha tomado esta decisión y ha sido pionero, si se quiere, en la provincia? Sí, la verdad que sí. La gestión nos dio una equidad para que podamos, podamos con toda la situación, si no, no íbamos a poder estar, no íbamos a poder hacer si no se nos brindaba la equidad que tenemos. La verdad que estamos re contentas. Yo, orgullosa de lo que hago. Particularmente, ¿tenés hijo, tenés familia? ¿Cómo te organizas con eso? Tengo una hija de tres años, soy mamá y, bueno, bien, bien, vivo con ella, con mi mamá y, bueno, somos un equipo también ahí. ¿Tus amigos, tu entorno, tu familia, cómo toma lo que hace? ¿Cómo tomaron? Bien, mi papá fue chofer, ya está jubilado, pero bien, sí, re contento, me acompaña en lo que puede, con sus consejos, con todo, bien. Gracias.